Hace el arco norte, Cristian Alfaro atacará el cuadro de Grímache cuando señores y señores Arrrrrrrrrr Estaban otras cosas, buscando a Julio Castro Se viene el depo con Julio Alfonso Castro Gutiérrez Bajaban a Julio Castro Reclamaba a la gente es blandito, que hay eso sí Estaba ahí mismo Estaba ahí mismo, dejan jugar, se viene el cuadro de Grímache Atención, por la banda izquierda, el centro, a cortarla muchachos Sale con todo activo, otra patada más Agárrate que se viene Cuadro Limachino Con Brian Mardones Pasa el largo buscando a Daniel Castro Que llegó David Pérez de cabeza a resolver todo Y esto lo practicaron ayer Vamos, viene el tiro libre en el depo Leiva, rebotó en el He-Man Boy La defensa Cuadro Limache Leiva, la media chilena Tiro libre buscando la ofensiva Cuadro Limache Va a venir el remate Buen remate, la tricota número 15 Marcelo Cáceres De la quinta región de nuestro país Insistimos en lo mismo muchachos Duelo psicológico que sea hasta la de la tarde Bajaron a un jugador de Limache Tarjeta roja para Lucas Montaca Deporte y ganes que en 31 minutos Se queda con 10 jugadores Tercer partido seguido de local Y nos quedamos con uno menos Leiva para el tiro libre Todos arriba La orden del juego de partida Buscaron la ofensiva Ronaldo Correa Penal, penal, penal Penal, señoras y señores Penal para el cuadro Deporte y ganes Faulclaro contra Ronaldo Correa Carlos Cornejo Penal clarísimo, Carlos Cornejo Penal clarísimo Si no me equivoco Al que lo bajan Es a Ronaldo Correa Número 22 de Deporte Linares Y no tiene dudas El arco sur de Linares Se viene comandante Por el 15 comandante Vamos Julio Castro ¡Castro! ¡Castro gol! Julio Alfonso Castro Julio Gutiérrez Para Deporte Linares Julio Castro Para el depo Julio Castro Para luchar Julio Castro Para seguir vivo Julio Castro Para pelearle Palma, palma La vida Julio Castro Para decir Somos 10 Somos 15 Somos 20 No importa Cuántos seamos Lo importante Es que vamos a luchar Hasta la muerte Carajo Julio Castro El 1-0 Para el deporte Linares Pancho López Cristian Alfaro Lo luchó el depo Lo buscó el depo 1-0 Para Linares Mi alma Se viene con todo El elenco De la quinta región Mardones Mardones Se viene el cuadro De Nimache Todos arriba El remate La tricota La número 7 Marco Maulete Se aventura el cuadro Nimachino Ya 46 minutos Desde ese primer tiempo Se viene Popín Castro Pero El línea número 2 El señor Juan Villarruel Matías Lobos De Matías a Matías Señoras y señores Arranca Agárrate Que se viene Arenas Por la banda derecha El centro Arenas por abajo En definitiva El remate Muy bien David Pérez Mardones Tocando en el centro De la cancha Con Brito El remate de Brito El remate de Brito Remate largo A ver quien llega En la ofensiva El pase Para que llegue Castro Muy bien David Pérez Muy bien David Todos arriba muchachos Va a venir el centro De Leiva Va buscando las cabezas Nazareno Fernández Buscando a Castro Castro Nooo Leiva Todos arriba Viene el centro Arriba Julio Castro La vida se nos viene abajo Cuando se nos venga La vida abajo Tenemos a Julio Castro Viejo Que es más grande Que cualquier cosa Grande Julio Castro Grande el depo Pancho López 2 a 0 Lo gana mierda Tremendo cabezazo Del comandante Julio Castro Que triunfó en las alturas Metió un furioso cabezazo Como dirían por ahí Batalló todo el partido Solo contra el mundo Y tuvo premio 2 a 0 Golazo de Julio Castro Se aventura Comandante Si viene Comandante Tiene tarjeta amarilla Roja Si señor Tiene tarjeta amarilla Se ha expulsado Marco Poblete Ganando por un Buen margen de goles Contra uno de los Equipos poderosos Uno de los equipos De verdad Uno de los equipos Que estaba peleando arriba Habíamos tenido casi Puros empates Cuidado con Popín Bueno el corte Deían pavés La plata no se ha ido La lucha David Pérez No la puede soltar Que es lo que Conozco de partido Faul contra David Pérez Grito Muy bien David Pérez La lucha Arón Gana metros Araya A ver si les cocompran El burrito Se viene Arón El remate Araya Te escuchó Te escuchó Me escuchó Arón Araya Intentó perfilar Se fue inteligente La plata Que caprichosamente Se fue fuera De la casa